Gracias, consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, siendo las 18 horas con 9.09 minutos del día 19 de octubre de 2018, con fundamento del artículo de la instalación tercera del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de Nación y México, solicitó la secretaria que proceda a pasar esta asistencia con el fin de verificar si existe el quórum para la celebración de la novena sesión ordinaria de la cual se ha convocado. Por favor, señor presidente. Señor presidente, informa usted que se pueda presentar los siguientes integrantes del consejo distritales, las y los consejos distritales, Rodolfo César Jiménez, Paola César de Sandoval, Dona Gabriela Castillo, Franco Berbero Mariano, Ana Paola Juárez Marco y Daniel Duarte Estadero. Asimismo, informa que aconsejo la presencia de los siguientes representantes de los partidos políticos y candidatos de este partido acreditados ante este acuerdo, colegiado en términos de los artículos 121, 121, fracción sexta y 272, fracción séptima de Código de Instituciones y Conseguimientos Electorales de la Ciudad de México. Por el Partido Revolucionario Institucional, la ciudadana Luz María Torres Villaseñor, representante propietaria. Por el Partido Morena, la ciudadana María Luz Sarín, representante propietaria. Por el Partido Apuesto Social, el ciudadano Carlos Luz Luis Nacionales, representante propietario. Para los efectos de esta sesión hay una asistencia de seis consejeros y consejeros distritales, tres representantes del Partido Político, el consejero presidente Irán Luz. Y en virtud de que existen un total de 11 asistentes, conforme al artículo 129, fracción segunda del Código de Instituciones y Conseguimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la asistencia de cúmulo para su organización. Señoras y señores, los secretarios distritales y representantes de partidos políticos, en virtud de que exista cúmulo, se declara el inicio formal de la novena sesión ordinaria de este proceso de distritales. Señora secretaria, con fundamento de los esfuerzos por artículo de administración cuarta del reglamento de integración y funcionamiento de las sesiones de los consejos distritales, solicito usted pudiera considerar a los integrantes de este consejo distrital y proyecto de orden del día, por favor. Señores y señores integrantes del consejo distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Uno, lectura y en su casa, aprobación del proyecto de acta de las tablas de sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2018. Dos, clausura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Tres, asuntos generales. Cuatro, lectura y aprobación del acta de las novenas sesiones ordinarias del día de la fecha. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de partidos políticos, se pone a su consideración con un cambio en el orden de relación de los puntos del mismo, de tal manera que el punto dos sea correspondiente a las instituciones generales y el punto tres corresponda a la clausura de los trabajos de este proceso electoral local ordinario 2017-2018. Tres, asuntos generales y respuestas de las novenas sesiones, se pone a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprobó el orden del día con el cambio en la aprobación de los puntos dos y tres. Quienes estén por la afirmativa, si van a se levantar a la mano. Señor presidente, queda aprobado por unanimidad el orden del día con el cambio en la aprobación de los puntos dos y tres. Consejero presidente, invítale que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los consejeros de este consejo. Este secretario con fundamento del artículo 11, fracción cuarta del reglamento de inspiración, funcionamiento y sesión de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide enuencia de la presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Y ahora dice la consulta de la votación económica de la voz secretaria. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día, quienes estén por la afirmativa, manifiestan levantando la mano. Señor presidente, queda aprobado por unanimidad la dispensa de su lectura. Por favor, por señor, les hago el orden del día, señora secretaria. El primer punto del orden del día es que le actúen en su casa por lo haciendo el proyecto de acta de la octava sesión dominaria del 21 de septiembre de 2018. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, está su consideración en el proyecto de acta correspondiente. Para no haber intervenciones, señora secretaria, el pódulo se va a tomar la votación correspondiente. Señores y señores consejeros distritales, se consulta si se propone un proyecto de acta de la octava sesión dominaria del 22 de septiembre de 2018. Señor presidente, queda aprobado por unanimidad el proyecto de acta. Para efectos de acta y como a este órgano colegiado, que se integra a los trabajos de este consejo, la representante del Partido de la Copista en México, María del Refugio de la Chávez de la Unidad, señora presidenta. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 3, inciso a fracción 4, del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales, permite usted, si está en un tema, tratar en asuntos generales. La representante del Partido de la Revolución, del Partido Revolucionario Institucional, por este lado. ¿En qué no es el agradecimiento? ¿Alguien más? Pónganos con la voz para el representante, por favor. Adelante. En nombre del Partido Revolucionario Institucional y de su servidora, quiero agradecerles por qué este proceso electoral fue inicio, fue transparente, fue legal y tuvo certeza. Y independientemente de la posición de biografía partidista, de aquí, de amigos, llevo a grandes personas en mi corazón y me refiero a todos, independientemente de lo que viene siendo la biografía partidista, y que de todos ustedes lo ha permitido. Espero verlos dentro de estos años. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Que no sea así, por favor, señora secretaria, continúe con el siguiente punto de orden del día. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El siguiente punto de orden del día es la transición de los trabajos del proceso electoral que ha dado el año 2017-2018. Gracias, señor secretario. Le pido a los secretarios que se van a poner en el sitio. Siendo las 18 horas con 17 minutos del día 19 de octubre del 2018, declaro la conclusión de los trabajos correspondientes al desarrollo del proceso electoral local 2017-2018. Estoy agradeciendo a todos ustedes por haber compartido esta experiencia con ustedes, con todos que colaboraron en esto en el área administrativa, los miembros del servicio y tanto personal y eventual, para llegar a este éxito y tener esta conclusión el día de hoy. Muchas gracias a todos y les pido un aplauso. Señor secretario, por favor, continúe con el día. Compruntamiento en el artículo 10, oración sexta del reglamento de integración funcionales de los consejos distritales de cada proceso para que se concluya el acta de desahogo de esta sesión de clausura y con eso concluya o mal y legalmente el proceso electoral al cual sea común. Por favor, no se mueven sus lugares, no se retiren del recinto para que firmen el acta correspondiente de clausura. Muchas gracias. 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 Gracias.